Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 31 de julio, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Su nombre original es Ignacio López de Loyola. Nació en el año 1491 en Loyola, el último de 13 hermanos. San Ignacio prefería la vida ermitaña y a la vez era un gran místico como San Juan de la Cruz. San Ignacio solía decir que vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo. Tuvo como nadie el don de lágrimas en la celebración de la Eucaristía. Vive la mística del servicio. Su virtud preferida es la obediencia. En su mesa solo tenía el Nuevo Testamento y la perdiz de los libros espirituales, el Kempis. Ignacio y sus compañeros decidieron formar una congregación religiosa para perpetuar su obra, hoy llamada la Compañía de Jesús. A los votos de pobreza, obediencia y castidad debía añadirse el de obediencia al Papa para imitar más de cerca al Hijo de Dios que se hizo obediente hasta la muerte. Ignacio pasó el resto de su vida en Roma, consagrado a la tarea de dirigir la orden que había fundado. Entre otras cosas, fundó una casa para alojar a los novicios judíos durante el período de la catequesis y a otra casa para mujeres arrepentidas. San Ignacio, caballero andante a lo divino, murió el 31 de julio del año 1556. Fue canonizado por el Papa Gregorio XV en el año 1622. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que por intercesión de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, llevemos una vida apegada a lo celestial y conforme a su voluntad. Y no lo olvides, que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos